Youtubers en un minuto Hoy, da Fonseca Esta lista la silla gamer Y esta ya esta Antes de empezar con este video Quiero aclarar De que este video no es de comedia Cague de risa Y bueno vamos La musica triste Pon la musica triste Pon la musica triste per mano Cague de risa No se porque pero quiero disculparme Con los miembros del canal Por los que pasaron por este canal Con Leno Con Mowgli Con Don Ramon Cague de risa Vamos al grano Cague de risa Uy estamos grabando ya Los problemas empezaron a surgir A partir de la repartición del dinero Con el editor Que le pido disculpas de corazón En estos momentos Porque siento que en ese momento Me equivoqué Y también Los problemas con tu pareja Uy El screenshot Ah el screenshot Gracias a Dios Tenemos los screenshots De las conversaciones Donde podemos ver Lo que realmente Acontecía detrás de cámaras Pero claro Como no te parecía Lo correcto La repartición del dinero Decías me voy Me voy Me voy Pero las cosas se arreglan conversando Pero tú te ibas Desde ahí Ya había problemas Cada vez que hablábamos de dinero Hasta ahí es el tema Con dos putas ¿Dos putas? No Cague de risa Siguiente punto Con The Barrio empezamos a ganar Ya aproximadamente Unos 20 mil soles Unos 10 mil soles Que primero teníamos que repartirlo Entre los cuatro Y Cada vez que tocábamos El tema del dinero Ya le empezaba A picar a él ¿No? Yo le decía Que repartirnos Entre nuestras parejas Y lo que le tocara A cada uno Lo correcto Entre cuatro ¿No? Pero él me decía No, dame el dinero a mí Papi Dame el dinero a mí No, no No Dame el dinero a mí Ja Porque así hablaba él Oye Ah, sí, sí ¿Qué más sigue? Cague de risa Ja La cuidaba a su abuelita Ah Es con lágrimas Ay, ay Yo te echo las lágrimas Cofe, pa, pa En el ojo, pede Acá, nomás Poquito, nomás Así, pede La lagrimita La lagrimita La lagrimita Ya está Claro, pede Ya está, ya está Ahí está Ya Cague de risa Creo que el señor Es muy olvidadizo Y quiero aclarar este punto Porque creo que Te olvidaste, creo De quién te cargaba el bebé Quién te cuidaba el bebé Cuando grabábamos Tú, da Fonseca Mi abuelita ¿Quién te prestaba plata? Te olvidaste, creo ¿Quién te prestaba plata Cuando él se enfermaba? Tú, da Fonseca Gabriela Te olvidaste, creo Que cuando no tenías Donde dormir Dormías en mi casa Que dormíamos juntos Creo que te olvidaste Que éramos patas Cague de risa Porque lo prometido De deuda Hoy nace Los audios, papi Los audios Ah, los audios Claro, pede Ah, gracias a Dios Que No sé cómo se me ocurrió Pero logré grabar El momento En el que te ibas Y que te reclamábamos Porque no solo yo Era todo el grupo Te reclamábamos Por todo lo que habías hablado Oh, guachirre Concha de tu mare Chivolo concha de tu mare ¿Qué chucho hablas de Hablando que tu Dejo con el ojo morado Pavo concha de tu mare Ya no te acuerdas Cuando estaba once en chiva Caosa Me insultaste Insultaste a mi vieja Caosa Y cuando te avance Con cinco puñetes ¿Qué hiciste? Mi pincho Pavo concha de tu mare Me quisiste tirar un tabazo Nomás Pero puse mi taba Y te dolió más bien A ti Chivolo huevón Ahí si de eso no hablas Chivolo concha de tu mare Gil de mierda Eres un gil Moria Gil o concha de tu mare Y este mensaje final Es para ti Porque te lo digo en tu cara Si tanto te gusta aparentar De que te gusta ayudar A las personas De que te gusta Ayudar a los perros de la calle Comprarle los caramelos A las personas Yo solo te digo Sé la misma persona Que eres en tus videos Cambia hermano Por favor Fin